Música Buenos días amigas, como están? Aquí ya tengo a mis tres pequeñuelos Ángel, Leo y Julián Les voy a hacer desayunar Son como las papas Son como las 8.53 Tires hola pa, no los ha saludado Hola Le voy a pintar y el pelo miren porque ya lo trae bien descolorido Y se lo voy a cortar también Ya ven que les dije que estábamos en la tienda ayer Con mi mamá en el metro PC Pues mi mamá se agarró un teléfono nuevo Y el que tenía Se lo dio a Ángel Dí hola mi amor Acaba de abrir los ojos ahorita Y a Julián me lo trajo hace un ratito Dí hola Julián Me siente muy bien Julián Así que si pues Bueno amigas Nos vemos en un ratín Ay amigas me voy a poner a editarles los videos de todos estos días Este Se durmieron los niños un ratito Julián Ya no tarden en despertarse Así que voy a aprovechar de volada A ver si alcanza a terminarlo ahorita Y Leo ahí está Apunte a dormirse ya Nomás que no sé dónde acomodarse Cuéntate en tu cama Buenos días Aquí estamos ya Hasta el sábado Estamos echándonos un desayuno Pueden ver Un queridísimo menudo Que esté con su roca fanta Como sale Bueno pues ahí estamos Nos vamos a trabajar hoy sábado Y ahorita nos vamos a tocar Así que bueno Saludos Amigas muy buenas tardes Este Ayer Pollo cuando mi mamá nos invitó al Cars Junior Trajo carnitas a la casa Y aquí están Es lo que vamos a comer Leo y yo Mi hermana ya llegó por Por Julián Habíamos ido a dejar al Ángel Y ahorita que llegamos mi hermana se fue Este Así que yo y Leo vamos a comer carnitas Pollo se fue a tocar Iba a tener una entrevista en una radio de Stockton, California Primero Y después se iba a venir a tocar a un club en la noche Que se llama Río de Janeiro creo Así que yo y Leo quedamos aquí Y vamos a comer Nos vemos amigas ¡Cuánta lejos referente! ¡Ánimo! ¡Eventifíquete compadre! ¡Ay compadre! ¡Tengo rato marcado! ¿Dónde se me entregaste? ¿Puedo irles por la tierra? Bueno Ahorita andamos volando ¡Alto guache! ¡No te vayas a caer de las nubes! ¡Vamos! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Tomasito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasen el número de teléfono! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De nueva cuenta El número de teléfono 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 de teléfono! Y pues aquí estamos para servirles y atenderles las llamadas a cualquier evento que tengan Ok A ver pásalo de nuevo De nueva cuenta 916-838-6601 Recuerdenlo que con su llamada llevan un kilo de frijoles y dos de maíz ¡Llámenos! ¡Padre! Ahora sí Nos vamos a despedir Muchas gracias por Al contrario Hoy van a estar aquí en el Club Río de Janeiro Tocando toda la música más perrona que ustedes tengan Y como no compadre Invita a la gente Nos vamos a despedir Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes De nueva cuenta Como les digo Gracias por la invitación Por el tiempo que nos dedican a todas las agrupaciones Tanto nuevas como grandes Como chicas Gracias de verdad Por este espacio que nos dan Porque gracias a ustedes Bueno la música de nosotros Y la música de todos nuestros compañeros Que están por acá atrás La marca de Guerrero Que hacen que nuestra música Hacen que nuestra música se escuche por todos lados Muchas gracias a todos de verdad Y ojalá que la próxima vez que vengamos Traigamos más relajo Más rolitas Y ahora si nos traemos los instrumentos Para tocar en vivo Acá arriba Gracias A ver Despídense En el que sigue Bueno muchas gracias también a la reina A la radio Reina del Sur De Arcelia Guerrero Dice Súbale a la radio Guache Y espalda a la cucha Claro Allá en Petatlán También decimos La cucha La iguana Y de todo por allá De Guerrero también De la costa grande Saludos para todos La raza que nos escuche En México En la Unión Americana Y aquí estamos Los príncipes del Pacífico Para servirles Gracias por la invitación Ok Que sigue Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí los esperamos En Stockton California En el club Río de Janeiro Eso Muchas gracias Por la invitación Ahí a la estación de radio La reina del sur Este Los esperamos aquí En el club Río de Janeiro De Stockton Y no se les olvide Por ahí las redes sociales Facebook Youtube Twitter Bajo los príncipes del Pacífico Si señor Buenos días Amigas Buenos días Buenos días Amigas Aquí estamos Ya me voy a pintar A ver para donde apunta La chancla El día de hoy Deja ahí Lo que nada más Quería decir Buenos días Y pues a empezar El dominguito Amigas Ya me dio Una manita de gato Según yo Muy bella Este ¿Sabe a dónde vamos A ir a comer? No sé Ya viene pues yo Está nubladito Afuera No sé si traerme No sé si traerme Suelter Sí Mejor sí Amigas Ya vamos aquí En camino A comer Espero no sabemos Que vamos a comer Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Va muy bad boy Hola Amigas Ya salimos a comer Estaba muy rico La verdad Torrey se les tapa ahí Leo Es que no sabía Si estaba abierto El carro No vamos a A ver Bueno ya Ya me fijé Si está abierto Dejen su Leo a su Car seat Amigas ¿Cómo están? Me escapé Hay muchos truenos Y lluvia Fíjense Ahorita aquí Me escapé al casino Yo sola A ver Cómo me va Se está lloviendo Mucho Y se puso bien Helado A ver que no se me muera La pila Ya pueden las luces Bueno Sé en el tercer piso Por si se me olvida Aquí me lo grabé Puedo volver a verlo En el tercer piso En la hilera Sé por ahí D Bueno pues amigas Deseenme suerte Ahorita les digo Cómo me fue Ya no me decían suerte Porque pues para Cuando ustedes vean esto Yo ya acabé Perdero ganar dinero Tengo que regresar Porque se me olvidó Mi Mi identificación Porque luego Si gano miles ¿Cómo me los van a dar Sin ID? Con la pena perdí Le metí un dólar primero Y gané 20 Pues los perdí Luego le metí un 20 Y los perdí Y ya no quise jugar Dije ¿Para qué? Nomás 20 Es suficiente pérdida Así que ya voy a la casa No me tardé Ni 10 minutos Jugando yo creo Pero bueno Fueron los mejores 10 minutos de mis días Ahora manejar a la casa Está media hora De aquí la casa Ahorita estoy en una ciudad Que se llama Lincoln Me vine de vaga La Big Lots A ver que me encuentro Tienen muchas cositas Para el celular aquí Y el telefón Ya dije a la casa Amigas Dije que les enseñé Lo que me compré Por 10 dólares Me compré Estos A ver que tal Y luego compré Brochitas para pintar Estaban a 2.50 El paquete Me compré Dos bolsitas de estas Traen dos brochitas Chiquitas de estas Traen una Dos grandes Y dos más chiquitas Traen seis El paquetito Cada paquetito Y dos cincuentes Cada una Y traje Y traje Amigas me les dije Que compré Pollo loco Para mi mamá Leo Y para mí Este pollo Se fue a tocar Y yo acabo de llegar Y así Y si va yendo Así que pues sí Provechito Yo estoy compartiendo Con Leo Estamos comiendo Precolitos Con pollito Y arrocito Pero salió Crudo el arroz Está bueno ¿Toda? Toba Voy a aventar unas canciones En el app Que les digo De Smiu Este Porque tengo una amiga También que canta Que se llama Elja Elja Si miras mis videos Saludos Este Y ya canta bien bonito También Y quedamos Y que íbamos A cantar unas canciones Juntas Pero pues no me había dado Tiempo Y ya mañana Otra vez empiezo A cuidar a mi sobrinito Y hasta el domingo Otra vez Descansa mi hermana Es el único día Que voy a descansar Y tal vez Algún viernes Por ahí Si tengo que ahorita Ponerme las pilas Y ponerme a rejuntar Todo Para que en la mañana Que lo traiga Este limpio O no sé A lo mejor Limpio en la mañana No sé No sé A ver Bueno Los voy a cantar Poquito pues Interrumpimos Esta programación Para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Hi amigas Buenas noches No les había dicho Que ya empecé A pintar las sillas Ya no me da falta La mesa Estaba buscando Esas servilletas Hace rato Este Ya me voy a dormir Amigas Intenté grabar canciones Y también Mañana voy a poner Toda esa herramienta En un baúl Que ya están secos Intenté grabar Las canciones Nomás que me duele Bien gacho la garganta A mí se me hace Que me enfermé Hace rato Que estaba en la lluvia Y en el casino Y todo eso Me duele la garganta Así que a ver A lo mejor Si mañana ya no me duele En la tarde voy a grabar una Porque en la mañana Pues no puedo Me van a traer a mi sobrino Voy a limpiar todo Bueno limpie Así que Nos vemos Amigas Nos vemos Mañana Gracias por vernos Y comentar Y darnos like Y tocho morcho Buenas noches Hasta mañana Sin tu amor Oh yeah No Cántale ¿No vas a cantar? Si lo que quieres es darme un castigo ¿Acaso eres tú? El príncipe Sabes en tus ojos veo que me amas Y en tus labios que reclamas Lo que no te di ayer Si lo que quieres es darme un castigo No te preocupes porque soy yo Quien se da la vida No tiene sentido por ti Muero en cada suspiro Soy yo Hoy me voy de tu vida Ya tendrás un nuevo amor Al que le mentirás Por Dios ir perdiendo la razón Corazón Que tarde o temprano Esto iba a pasar No me engañas tanto Reconocer que sola me hice daño En la tarde Te de devolver Préstame esta noche Y te lo asegurará Amiga mía Amiga mía Le amo tanto Y sé que él a mí También me adora Amiga mía 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 Good morning Esa Julián ya Y hola Julián Y hola Y esta mi ama haciendo Desayuno Hi amigas Estoy haciendo un aironazo ahorita aquí en Sacramento Me hablaron de la escuela del ángel Que se sentía mal así que vine por el Para llevármelo a la casa Este Nomás estaba limpiando y yo como ahora Mi mamá descansa pues se quedó con los niños En lo que llegó Que onda amigas Vamos a ir a la tienda Vamos a ir mi mamá, los niños y yo a la tienda Y después no hemos limpiado casi aquí así que después de eso Vine a limpiar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo Que yo me río solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo Que yo me río solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco Que está bien zapado Que está bien chiflado Pero muy enamorado Que yo soy un loco Ok, corre para acá Una Leo, para acá corre Una, dos, tres Para allá Para allá ¡No, cabrón! Cuidado, cuidado ¡Oh, oh! Sale, buenos días Aquí ando Venimos a agarrar unas cosas Al rancho de mi compa Ahí anda Beto ¡Beto! Beto es ese que va allá Él llama Beto Por Beethoven Pero aquí andamos Este Esta es la casa Ese es el rancho de mi compa Pepe ¿Lo pueden ver? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí anda Ahí anda Beto Ese es Beto Un perro No un perro Gigante ¡Ah, hijo! Se está haciendo frío Les voy a enseñar Pito Lo que es los caballos Que hay aquí en el rancho de mi compa Este Como pueden ver Aquí está uno Acá está uno Este es Este es todo Vean Este ¿Eh? ¿Es una vaquita? Sí, una vaquita Chiquita De mi tamaño Esta se vea que también anda tumbando Está haciendo frío Está haciendo frío El aire está muy helado Este Y bueno pues aquí Aquí es un poquito de Casi loca la producción Allá tiene Lo que es este Caballazo ¡Ay, hijo de eso! Así que andamos Este Amigas, ¿cómo están? Estoy aquí haciendo una sopa de arroz ¿Qué? ¿Qué, Leo? Una sopa de arroz Y pues yo voy a traer carne Y voy a hacer con chile, tomate y cebolla Y le voy a poner una salsita de tomate también Para hacerlo así como que rojo Y es todo lo que estoy haciendo Ya limpié Ya mapeé Ya agarrí Ya Ya comé Mi Lo que tenía aquí Mi herramienta Ya está ahí en el baúl ese En ese baúl Este Y pues sí Ya nomás Hacer de comer Y quiero ir a la Home Depot A comprar comida Para seguir pintando las sillas Que no las he terminado de pintar Y la mesa ya Para sacarla también De aquí de la casa Así que nos vemos ahorita Amigas ¡Oh, Leo! ¡No! ¡No brinques en el ángel! ¡Brinquenme, mamá! ¡Brinquenme! ¡No! ¡No! ¡Mamá, no! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Oh, guay! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Sí! ¡A ver! ¡No, papá! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está el pollo comiendo! ¿Qué tal la food de ahora? ¡Ay, no! ¡No! Buenos días, amigas Son como las ocho y media de la mañana Ya todos están despiertos Ángel en la escuela, apoyo trabajando Los niños están en la sala con mi mamá Porque hay que descansar lunes y martes Y le dije a mi mamá que me diera chance De venir al cuarto a cantar una canción Así que es lo que voy a hacer Porque tengo a Diana esperándome Voy a cantar para hacer un dueto Y la tengo esperando ahí Pobrecita amiga, perdóname Así que pues déjenme grabo de volada las canciones No sé si una o dos Ahorita veo Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Chilaquiles Carnita de ayer Frijoles, café Provechito Leo va a ir batallando Porque no quiere comer Le di carne con arroz de ayer No quiere chilaquilitos Y tampoco los quiso Está mi mamá Con Julián Mamá, saluda Hola Buen apetite Hola amigas Aquí nomás viendo Jane the Virgin Este, por ahí está Leo, por ahí Aquí está Se estoy paseando Y nomás estamos aquí En un ratito le voy a encargar a mi mamá A los niños Para ir a comprar pintura Porque ayer no la compré siempre ¿Qué más? O si voy a hacer albóndigas de comer Voy a poner hierbabuena No van a salir Bien Deliciosas Bien amigos Aquí tengo zanahoria Zanahoria, papa y calabacitas Me falta lavar las Todavía no lavo nada Pero ya está cortadito Voy a hacer albóndigas Con verduritas ahora Y aquí está la hierbabuena Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito Este es un gato Hola amigas Buenas noches Estamos aquí en la casa Leo y yo Ángel está afuera De hecho déjenle llamo Déjenle hablo para que se meta Porque íbamos a ir a comprar una lotería Pero me hizo enojar Porque me respondió Y le dije Que no veíamos Que no íbamos a ir Ángel ¿A qué hora te vas a meter? Es dark Está oscuro ya Y bueno Ya se va a meter Mi negrito Di hola Hola Estaba en las escaleras Jugando con su celular Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo Es que se puede usar Where I am now Don't be too No veé No veé Choke No veé 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 Gracias por ver el video.